Esto es rap para que me odien más que aquella última vez Que los dejé colar porque la verdad es que ustedes no pueden parar el beta Ando alto como cometa así que cierre la trompita mientras Scropp interpreta Y no se asome que tengo dones para juntar cualquier cosita y hacer canciones Ya tengo tan curada la agilidad para rimar que siento ya que es tan normal que rime cosas que tú ni te imaginas Soy esa voz del pueblo que hace rap al que rap siempre siente Que dejó el amor atrás y empezó a odiar a un poco de gente Misma gente que hoy está metido en los papeles de odiarme un poquito más aunque toditos me celen Sé que les duele que tenga tanta rima en anaqueles como escultor obras o como pintor pinceles Ya por eso ríe el hermano solo la pista y yo aquí estamos Y usted pide por la misma vía donde el diablo lo trajo Tengo un humor escoñetao soy casi nunca dócil Yo creo que entenderme es más difícil que encontrar un fósil El rap llegó a mi vida queriendo probarme a mí Y al hijo de puta le gustó la vaina y no se quiere ir No tengo musa para escribir, escribo yo solito Encerra en un cuartico donde el odio se hace mi testigo Es como una máquina del tiempo que para poder salir Me dice a mí que rime Burdi que incrementa el kit No sé si es rap lo que yo hago Pues tu concepto de rapero es vivir borracho y quererse un vago Trátenme como un nerd pero es imposible que pueda creer Que si no me fajo estudiando el rap rico a mí me va a hacer Estúpidos imbéciles que tienen en el cerebro El músico hace contenido para ideologizar pueblos Propio concepto tengo del rap que siento Y si no es rap lo que yo hago explíquenme que no lo entiendo Puños arriba hermano pon en alta las manos Que esto es rap hasta que las puertas vocales mueran Al ser puño y veras que se acabó la espera El rap venezolano se ha apoderado de toda esta era Puños arriba hermano pon en alta las manos Que esto es rap hasta que las puertas vocales mueran Al ser puño y veras que se acabó la espera El rap venezolano se ha apoderado de toda esta era No ha sido fácil esto hermano Me da puñazo y bastante trancazo pensando que les caigo bien Pero mi bro de bien cuando hago rap lo hago al cien Así que el trato es cruel de envidioso los paso bien La misma vara con que miden les meteré por el ano Pisa plano a puerta o calle y ya no se me haga el paisano Con esa cara yo no fui tienen el rap jodido Y aún así te comparas con los pocos que le ofrecio He escrito letras pa' que me odien, pa' que me amen Y pa' que mame el que relativamente está montao' Describiendo como el rapeao' que empezó sin prototipo Y que lo poco que ha logrado fue jalándole a otro tipo Eso de competir no va conmigo, no tengo enemigo Pero en cuestión de líricas no soy tu pana Porque estoy claro que aparenta ser mi amigo Pa' después cuando no esté querer chupar de esta banana Tengo preocupación opuestas a las tuyas Lo tuyo es farandulear en plaza en busca de una c*** Lo mío es echarle bola desde tempranito Para en un futuro lo ve pasando roncha mis chamitos No es pena lo que siento es como rabia no solamente es labia Lo que sus bocas ya deben expresar Ya nadie se quiere culturizar si el contenido No se trata de armas, drogas y como las van a usar Raperos de medio tiempo, si acabó el receso Salgan de esa guardería que tiene mental Que aquí se actúa o se muere en el intento Y hay como única arma rapear y más que rapear Yo, rapear y más que rapear Amor y odio de mixtape Scrub Fly Sinatra produce Agricultores Danatox en el beat ¡Gracias!